Liturgia de las Horas, Jueves Santo, Salterio 2, 1 de Abril, Hora Tercia. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Amigo de los hombres, Jesucristo, tú solo das sentido a nuestra historia, y con los ojos fijos al futuro, la iglesia vive fiel a tu memoria. Este tiempo de ayuno te presenta de nosotros la parte más oscura, y tus manos clavadas al madero nos devuelven tu paz y tu ternura. A lo largo del día no nos dejes, no nos falte la luz de tu mirada, llena de amor los pasos que caminan de este mundo a la luz de tu alborada. Amén. Salmodia. La víspera del día solemne de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora, como amaba a los suyos, le dio la mayor prueba de amor que puede darse. Salmo 119. Deseo de la paz. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora? Flechas de arquero afiladas con ascuas de retama. Ay de mí, desterrado en Masac, acampado en Kadar, demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 120. El Guardián del Pueblo Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda. Su sombra está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 121 La ciudad santa de Jerusalén ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La víspera del día solemne de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora como amaba a los suyos, le dio la mayor prueba de amor que puede darse. Lectura de la Carta a los Hebreos 4, 14-15 Teniendo un sumo sacerdote que penetró y está en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme la fe que profesamos. No tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él mismo pasó por todas las pruebas, a semejanza nuestra, fuera del pecado. Se humillaba voluntariamente y no abría su boca. Oremos, Dios nuestro, digno con toda justicia de ser amado sobre todas las cosas, derramar sobre nosotros los dones de tu gracia, para que la herencia celestial, que la muerte de tu Hijo nos hace esperar confiadamente, logre ser alcanzada por nosotros en virtud de su resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.